Como todos sabéis, últimamente los hackers están abundando bastante en Free Fire Ya todos jugamos con el miedo en el cuerpo de a ver si hay un hacker en esta partida A ver si nos va a matar, a ver si vamos a bajar 100 puntos, 50, 60 puntos por culpa de un hacker Pues bueno gente, en el vídeo de hoy vais a ver una partidita en la que me mató un hacker En la que me mató un hacker y por culpa de ese hacker casi bajo de heroico, la verdad Suena muy triste chicos, pero es la triste realidad Así que dicho esto chicos, os dejo con la partida Vale gente, ya estamos aquí, hemos caído en Rimland Y pues bueno chicos, hoy os voy a contar la historia que me pasó ayer mientras os he hecho esta partida en clasificatoria Bueno, estoy jugando con un amigo mío que es oro o no sé si es platino o plata o como se llame Es de las ligas más bajas ya que es un amigo mío de la vida real que no juega mucho pero de todos modos Le estoy ayudando a subir poco a poco de liga y espero que consigamos ganar esta partida Así que dicho esto chicos, en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer os voy a enseñar El clip que grabé ayer, quiero decir la partida que grabé ayer en la que me mata un hacker Por culpa de ese hacker casi bajo de heroico, me quedé a nada Yo creo que unos 5 puntos, 4 puntos de bajar Así que por culpa suya casi bajo de heroico Fue bastante triste, si yo voy a bajar de heroico me he cabreado bastante Pero de todos modos, lo importante es que no bajamos Y ahora vamos a lootear por aquí tranquilos Y mientras vamos matando a gente, mientras va concurriendo la partida Pues os iré poniendo el vídeo, os iré poniendo como poco a poco iba saliendo su esto Su nombre, que se iba cargando a gente y pues ya se iba sabiendo bastante Ya íbamos sabiendo que había un hacker, ya que había uno que estaba todo el rato dando disparos a la cabeza Entonces, ya es bastante frecuente, es bastante normal Es bastante normal que digamos, encontrarnos a un hacker en una partida Eso ya no nos sorprendía, lo único que tenía que hacer yo era evitarle Tipo, ir por un lado por el cual no me iba a encontrar con él Y que yo ya sabía que él estaba un pelín más lejos Porque se cargó a mi compañero, de todos modos Luego lo estaréis viendo, que os lo pondré por pantalla Eh, 3 mochilas nivel 2 Madre mía, ¿qué es esto? Bueno, 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 madre mía Este sitio está poseído Vale, vamos a irnos, vamos a irnos a lutear más para adelante Esta mochila nivel 3, sí que la quiero Esto, sí, 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 sí Aquí estás, aquí estás, genial Vale, esta mochilita sí que la queremos, chicos Y vamos a seguir luteando por aquí adelante Y lo que os decía, os voy a ir contando Ya sabéis, si estamos en clasificatoria, ya sabéis que Garena Ha dicho que a partir de la siguiente actualización De la siguiente actualización, perdonadme Eh, van a quitar tanto a los hackers O van a banear tanto a los hackers Como a la gente que juega con ellos Que eso es lo más importante Porque ya sabéis que los hackers, pues si les banean Les da totalmente igual ¿Por qué? Bueno, ellos, esa cuenta simplemente se han creado Porque alguien o les ha pagado O simplemente su cuenta secundaria O un amigo Y les están ayudando a subir a Heroico Luego, eh, si les banean su cuenta Les da igual porque es una cuenta que se han creado Simplemente para eso Para hackear y para ayudar a su amigo Y entonces lo que tienen que hacer Es banear a la gente que juega con los hackers No simplemente a los hackers Y pues bueno, eso han dicho que lo van a hacer En la siguiente actualización Así que esperemos que lo hagan Y que así ya podamos jugar tranquilos Sin necesidad de estar todo el rato nerviosos Pensando que hay hackers Pensando que no Pues bueno, dicho esto chicos Ya os iré poniendo trozos de la partida de ayer Para que veáis como fuimos viendo que había un hacker Yo la verdad es que estaba cagadísimo Dije, bueno, voy a rodear un poco el mapa No me lo encuentro Y luego al final de la partida ya me enfrento contra él Bueno, también veréis luego al final de la partida Que me dejo Tipo que no me pongo pared glue ni nada Y muchos diréis ¿Qué haces Tito Yombie? ¿No has reaccionado? ¿Qué te pasó? ¿No te dio tiempo a reaccionar? Pues no Simplemente yo vi que había una persona Que me estaba apuntando Quiero decir que me había visto Y dije Si es el hacker que me mate Si no es el hacker Quiero decir Si veo que me dispara varios tiros Y que no me ha matado Pues lógicamente Me voy a poner una pared glue Y me iba a cubrir En esta partida No os digo que no haya hackers Porque por ahora hemos visto uno en el lobby Vestido de noob Que no digo que sea hacker Pero puede serlo Así que chicos Vamos a ver si en esta partida por lo menos No nos encontramos con ningún hacker Y luego Aparte de eso Os voy a ir poniendo por pantalla Las kills que se fue haciendo El hacker este Que encontramos en la partida De ayer a la noche Que me mató Tanto a mí Como a mi compañero Vale He de decir que me dejé matar Al fin y al cabo Me iba a matar Pues cuando quedásemos Tres personas Su dúo y yo Y también Otra cosa que añadir Los hackers son malísimos Los hackers en sí Pues puede que sean buenos Porque están No sé si haciendo un trabajo Para ayudar a sus amigos O lo que sea De subir de ligas Pero luego La gente a la que están ayudando Yo no entiendo el propósito Yo no entiendo Para qué quieren subir a Heroico Si es que no saben ni disparar Exactamente chicos En el vídeo que os voy a poner Es que no sabía ni disparar El chico Se ha hecho cero kills Y su compañero el hacker Se hizo como once Madre mía Fue una barbaridad Y muy triste De verdad Me parece muy triste Lo que ocurrió Pero ya sabéis Que ya estamos casi acostumbrados Los que jugamos mucho a este juego A encontrarnos con hackers Porque últimamente Abundan muchísimo Por todas las partidas De clasificatoria Sobre todo En dúo y en escuadra Vale chicos Una vez explicado esto Os voy a ir poniendo Fotos por pantalla De como se iba cargando A la gente Vale Como estaréis viendo Ahí os estoy poniendo fotos De todos los tiros en la cabeza Que fue dando Y de como se cargó A mi compañero Vale Ahí habéis visto Que daba mogollón De tiros en la cabeza Pero luego Lo que no habéis visto Es como se cargó A mi compañero Fue muy triste Fue nada más caer Y como estaréis viendo Pum Un tiro con MP40 Y simplemente Con un tiro O dos Es que no le dio tiempo Ni a reaccionar A mi compañero Le disparó A una distancia Me dijo Que más o menos De aquí A esa furgoneta Le dio dos tiros en la cabeza Y pues ya estaría chicos Simplemente con eso Ya para el lobby Menos mal que estuve yo Que guardé algunos puntitos Y luego al final Pues ya me dejé matar Porque era lógico Que íbamos a perder la partida Así que ya me daba Un poco igual Llevamos siete botiquines Vamos bastante bien Y este chalequito Nos viene fenomenal Así que gente Lo que os decía Ya habéis visto Cómo se cargaron A mi compañero La verdad Muy triste Que le maten con MP40 A tanta distancia Lógicamente no lo habéis visto Pero sí que habéis visto Que fue muy rápido Fue de un momento para otro Cayó Pum Venga Para el lobby Pues nada Pues eso Simplemente ya habéis visto Que había ese hacker En la partida Yo intenté esquivarlo un poco Que digamos esquivar Rodear un poco por el mapa Es más Me vine aquí a hangar Un rato Y luego después de irme Para hangar Pues ya entré Para la zona Por ahí al fondo Una vez entré para la zona Me lo encontré Y pasó lo que veréis A continuación Ahora mismo Primero voy a subir aquí arriba A ver si me encuentro con alguien Y ahora os enseño Cómo me lo encontré Y cómo fue que me mató Porque la verdad Fue bastante gracioso Y luego ya le estuvimos expectando Y fue muy triste Chicos Fue muy triste Que haya hackers así Que sigan habiendo Que no los baneen Ya de una vez Bueno, bueno, bueno Dejemos a Garena Que haga su trabajo Yo creo que los van a banear Ya de ya Así que gente Os voy a dejar ahora por pantalla Cómo me mató Bueno Como estáis viendo Yo ya le vi por ahí Al fondo es más Me voy a tumbar aquí un momento Yo ya le vi por ahí al fondo Que había un dúo Digo, bueno Me subo a la torreta Si me disparan Me pongo una pared glue Pero voy a dejar Que me den dos disparos Más o menos Para ver si son El dúo de los hackers O no Vale Fue Que me disparen Y pum Muerto Un tiro Ya le valió Para matarme Simplemente con ese tiro Ya me mató Y yo ya sabía Que era el hacker Entonces fuimos a verle Lógicamente Corría más Que corres el doble de rápido Que cualquier persona normal En Free Fire Es que ni Kelly Corre tan rápido Y luego aparte Su dúo Como estaréis viendo Era malísimo Era súper cutre Era súper malo De verdad Que no daba ni una bala No sabía ni disparar casi Y pues ahí estaba En diamante 1 o 2 No sé si estaba en 1 o en 2 Y pues bueno Vale Vamos a seguir aquí jugando Me deja unos botines Mi compañero No sé para qué Y pues bueno Ya habéis visto como me mataron Simplemente era para que veáis Que es hacker Y pues para traeros yo Este vídeo Espérate Vale Me había aparecido ver a alguien Ahí como veis Acaba de cargarse uno Con dispara a la cabeza Dos Así que puede que también sea hacker En esta partida Así que ya sabéis chicos Como me encuentre doble hacker Yo voy a flipar Doble hacker El de la partida de ayer Y el de hoy Yo ya me iría Me iría del juego Me iría de la vida De todo Bueno Pues ahora os voy a enseñar Cómo acaba esta partida Cómo se carga Todos los demás Que quedan en la partida Lógicamente Lo tendréis en mente ya Lo tendréis Súper Tipo No sé cómo explicaros Lo sabéis ya de fábrica Que se los va a cargar a todos Con tiros en la cabeza Que va a ir corriendo Que no va a saber jugar muy bien Pero a la mínima Que dispare Que va a apuntar con el aimbot Y que se los va a cargar a todos Así que os voy a dejar por aquí Cómo se carga a todos Es bastante gracioso Que tengan que jugar Así a mí me hace gracia Más que pena Me dan gracias a gente Es como En serio tienes que hacer eso En serio eres tan parguelita En serio Pues bueno Ahí estáis viendo Cómo se carga a la gente Hasta que al final Llega el final de la partida Y pues lógicamente La ganan Ahí estaréis viendo Que ganan la partida En mi opinión No es merecido Yo creo que tendríamos que hacer Tipo team Entre varias personas De la partida Que sé que no se puede Para ir a por el hacker Irle Y rodearle Tipo Ir dos dúos O tres dúos Y ir todos Y disparar a la vez Entonces le disparamos Tan rápido Que no le da tiempo A reaccionar Sabéis Si tiene uno delante El día sabe que le tiene delante Por la antena Pero si le venimos por detrás Sigilosamente Otros por delante Y así Puede que le acabemos matando Eso estaría bastante bien Esa iniciativa De ir todos contra el hacker Pero no siempre Todo el mundo la va a saber Entonces no estaría del todo bien Porque igual te matan Cuando vas a hacer Team con uno Para matar al hacker Vale Dicho esto chicos Ya habéis visto Cómo ganó la partida Muy triste la verdad Voy a hacer ahora Un pequeño corte Y en el momento En el que lleguemos Al final de la partida Y pues en esta partida En la que estamos jugando Ahora mismo Volvemos Y a ver si la conseguimos ganar Bueno Esta ha sido súper triste De verdad Es más Me voy a curar de nuevo Me voy a poner la hoguera En un momento Por favor Dime que me da tiempo Dime que me da tiempo A curarme No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creería No me lo creería No me lo creería No me lo creería Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto No me lo creo Y voy a tener que ver Cómo acaba la partida Mi compañero Ahí está Muertísimo chicos Madre Gente ya estamos En el final de la partida Y lol Lol Madre mía Se la ha cargado en un momento Ni le he visto yo Ni le he visto Vale Tenía dúo este No tenía dúo Le vamos a dar aquí Un pedazo de like Se ha hecho 10 kills Esperemos que no sea hacker Creo que no Simplemente es bastante bueno Y pues bueno gente Ya habéis visto mi historia La verdad Bastante triste Lo que me pasó Ayer a la noche Vamos a ver el final de la partida Porque este lleva 10 kills Y me gustaría saber Si es hacker o no El que os va a enseñar Cómo me mataron Con hack Muere por la tormenta Muere por la tormenta Al último Pues nada gente Esta ha sido la partida Más 6 puntos No ha estado tan mal Ya sabéis que estoy a punto De bajar de heroico Por lo que me pasó ayer Así que dicho esto chicos Espero que os haya gustado mucho el vídeo Dejadme un pedazo de like Suscribiros Y hasta la próxima chavales Adiós